que la canción está en tono de sol para los tromboneros de si bemol para los tromboneros de tono de do va a salir en tono de fa para ustedes que eso la canción comienza desde do para los tromboneros de si bemol do re re mi re do re 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 fa fa sol fa si la y aquí comienza lo fuerte va con toda la banda para la segunda cuerda van a empezar desde la y si tienen un trombon de tono de do van a comenzar desde sol para los tromboneros de si bemol desde la la si si do si la si 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 re re mi re sol fa y luego aquí viene lo fuerte la re 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 fa mi mi re re do si do la sol re 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 y para la tercera cuerda van a empezar desde fa sostenido y si tienen un trombon de tono de do van a empezar desde mi y luego llega lo fuerte fa la 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 re do do la la sol fa sol mi re si 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 Me gusta Todito